De frente, no me firmes espalda Hoy brilla el sol en tu mirada Tienes la luz que el cielo alumbrará Déjame ver todo de ti Eres camino que quiero explorar Te doy mi vida y quiero más Cada latino nos vamos a explorar Mujer de fuego en la oscuridad Son los deseos en tu mar gritar Abre las alas, vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Reunizando una eternidad Si el silencio solo escuchará A esta sombra de su respirar Empezar, no habrá final Cada sentido nos dará vibrar Y solo así, así será Cada recuerdo comenzará a llegar Mujer de fuego en la oscuridad Mujer de fuego en la oscuridad Mujer de fuego en la oscuridad Sin nadar Dame más, la emoción Siempre nos llevará Mujer de fuego en la oscuridad Mujer de fuego en la oscuridad Mujer de fuego en la oscuridad